Estamos con Mario Golpe, presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, el CECIM. Gracias Mario por venir a los estudios de Canal Abierto. Te convocamos en el marco de la reforma previsional que, además de a los jubilados y a los que cobran asignación por hijo, a los excombatientes los afecta directamente. ¿Cómo los afecta? Bueno, a los excombatientes nos afecta directamente porque, en realidad, las pensiones nacionales que cobran los combatientes de Malvinas se basan en el haber jubilatorio mínimo. Son tres jubilaciones mínimas y, por lo tanto, con este nuevo régimen que se quiere aplicar, nosotros en marzo estamos perdiendo un promedio de 2.000 pesos por cada uno de los excombatientes y de los familiares de los caídos de Malvinas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cobra hoy un excombatiente? Las tres pensiones son alrededor de 22.000 pesos y, digamos, alrededor de... El aumento debería llegar, en realidad, a 24, 25, pero en realidad se pierde porque es muy poco, es el 5%. Entonces, no va a pasar de los 22.900, 23.000 pesos en el mes de marzo. ¿El bono los contempla de alguna manera? No, tampoco el bono está contemplado porque, en realidad, también con esta nueva ley, no solo está el reajuste de tipo económico, sino que también se crea un nuevo retroceso en esto, que es la discriminación en cuanto a quiénes deben cobrar el bono y quiénes no. Esta nueva discriminación poniendo distintas jubilaciones, por ejemplo, una jubilación que tiene más categoría que otra, por ejemplo, ¿quiénes van a cobrar el bono? No, solamente aquellos que han aportado 30 años al ANSES y no aquellos que tienen moratoria, por ejemplo. Como si eso, digamos, si la situación de moratorio hubiese sido una cuestión voluntaria, sino, en cambio, una cuestión de moratoria en la gran mayoría de los casos, en el caso de excombatientes y en el caso de la mayoría de la gente, se debe a que no le aportaron o que en aquellos años 90, por ejemplo, como en el caso de excombatientes, en los 80 no se conseguía trabajo, en los 90 también se privatizaron las empresas y muchos trabajaban en negro o muchos no le aportaron. Por lo tanto, luego la moratoria, lo que confunde también el gobierno, es que la moratoria se paga y la gente pagó la moratoria. Sin embargo, también sufre una discriminación con respecto a que hubiese jubilaciones mínimas de una categoría y de otra. Y también quiero destacar en esto que no solo es a los excombatientes, sino que también en el caso de las pensiones que no van a cobrar, porque cobran las jubilaciones y no las pensiones sociales, también afecta a la mayoría de las mujeres. Que todo este proceso que tiene que ver con las jubilaciones mínimas, las pensiones, abarca el 72% del paquete, digamos, el 72% lo conforman mujeres. Entonces también hay varios sectores vulnerables que están afectados por esto. ¿Cuántos son los excombatientes más o menos que hoy están cobrando? Los excombatientes que cobran pensión son alrededor de 17.000. Pero hay que incluir también a los familiares, a los caídos de Malvinas, que en general tienen esta pensión como único sustento. Es una pensión que sirve, digamos, básicamente de su base alimentaria, para pagar sus alquileres y que en ellos, bueno, viene este doble estándar de castigar a un sector, sobre todo a los padres de los caídos de Malvinas, que por un lado los 2 de abril en adelante o solamente los 2 de abril parecen mencionar como los héroes que cayeron en Malvinas, pero después se recorta también en estos lugares que son invisibilizados, porque si bien los excombatientes tenemos nuestro derecho y no nos quejamos en cuanto comparado con otros sectores más vulnerables todavía o que ganan menos, pero esto también tiene que ver con derechos adquiridos a través de la lucha en la calle. Esto no se consiguió por casualidad. No, por supuesto. Vos me decías entonces que eran 17.000. Sí. Ustedes como afectados directos presentaron un amparo. ¿Me querés contar un poco cuáles son los fundamentos del amparo? Sí, por supuesto. Nosotros hoy nos presentamos en la justicia federal planteando que es una ley totalmente anticonstitucional. Y no solo es anticonstitucional, sino que además viene a cambiar valores que se habían ganado, sobre todo, como decía, en las luchas populares, pero también tiene que ver con la pérdida de derechos. Y esto está amparado también por muchos tratados que este país firmó y que tiene que ver con tratados internacionales que defienden esta no pérdida de derechos. Porque en todo caso, como ya se sabe y se ha dicho muchas veces, todas estas adquisiciones deben ser en forma progresiva. O sea, no podés ir nunca hacia atrás, como en este caso donde hay un retroceso. Y bueno, y esto también lleva a que si la justicia, que está también, digamos, nosotros creemos que es una justicia que responde poco a los intereses populares, bueno, también es hora de que el Estado debe saber de que esto también se puede llevar a las instancias internacionales de justicia, porque Argentina ha firmado estos tratados. Ustedes decían que esto podría ocasionar una posguerra más dura que la guerra misma. Bueno, lo que pasa es que esto sigue. Cuando uno habla de la posguerra y cuando sabemos que en Malvinas, contando el general Belgrano que fueron 323 muertos y el resto alrededor de 320, 330 también, vos podés pensar que hoy los suicidios a través del año 80, 90 y en estos primeros años de este siglo, han muerto tanto sescombatientes como en la guerra misma. Y en muchos casos se debe a que esta población, este sector, este colectivo, es un colectivo vulnerable. Vulnerable desde el punto de vista de la salud, vulnerable desde el punto de vista de haber sufrido. Por ejemplo, muchos de ellos tienen en este momento, más del 25 o 30% tienen manifestos síntomas de estrés postraumático de guerra. y otros tienen otros problemas de salud. Y bueno, por eso llama la atención que haya alrededor de 500 suicidios y tampoco hay un registro exacto de ellos, ¿no? Por lo cual también hay una parte del Estado que se ha olvidado. Entonces, esta es la cuestión. Y nosotros también lo hicimos también para sentar un precedente y acompañando también a otros colectivos, a veces invisibilizados, como son las pensiones por discapacidad, todas las pensiones de amas de casa, que muchas veces, como yo te decía, abarca a la mayoría de las mujeres que tuvieron que jubilarse y pagando una moratoria. Y bueno, a los jubilados que con 7.800 o 7.200 seguramente no les va a alcanzar porque a su vez el ataque de esto, o sea, lo que no se ve, lo que está invisibilizado, aunque se manifiesta, es el precio de los medicamentos ha subido enormemente, el precio de los alimentos ha subido enormemente y ninguno de estos índices, como alimentos y medicamentos, tienen algo que ver con los índices de inflación. Los índices de inflación generales se marcan mucho menos. Si vos vas a ver, los medicamentos han aumentado el 200, 300%, y los alimentos nadie cree que aumenten un 10% anual. Entonces, esa inflación calculada por el cual se va a ajustar va a ser totalmente negativa y entonces volvemos a insistir que para todo ese colectivo, bueno, ojalá, digamos, sirva como, digamos, un precedente para que también todos se vayan sumando a esta lucha que hoy planteamos, creo que como primera medida, digamos, como primera medida que recurso amparo en el país. Mario, ¿cómo se vive como excombatiente que el Estado argentino les da este tipo de respuestas a 35 años de la guerra? Bueno, sin duda alguna, bueno, es este doble estándar que muchas veces el gobierno plantea, pero también, este gobierno sobre todo, nosotros también reivindicamos que durante muchísimos años hubo una desmalvinización, durante los primeros 10 años los excombatientes no teníamos, por ejemplo, pensiones, y esos primeros 10 años fueron años muy duros, donde ahí se dio la mayoría de los suicidios. En los años 90 también fuimos castigados por estos mismos planes neoliberales de hoy, en los cuales a veces no podíamos ni nombrar, decir la palabra excombatiente en Malvinas, porque con las privatizaciones ningún gerente de recursos humanos, ningún, que te llamaban en entrevista, te iban a tomar. Bueno, por aquellos mitos de los locos de la guerra, estas cuestiones que veían en las películas americanas sobre Vietnam. Pero, en realidad, digamos, es este doble estándar de considerar el 2 de abril a los excombatientes de Malvinas como héroes de la patria, a los padres que incluso están ahora tratando después de 35 años de tener la identificación de sus hijos. Bueno, son todos héroes, pero solamente, digamos, para estos discursos. Pero en el momento del ajuste no los tienen en cuenta. Mario, el jueves y el lunes se sucedieron dos manifestaciones importantes en rechazo a la reforma previsional. ¿Estuviste en alguna de esas manifestaciones? Y contame cuál es tu mirada sobre lo que pasó ahí. Sí, nosotros estuvimos en las marchas y sobre todo en la última también nosotros hemos visto un congreso militarizado y hemos visto una regresión hacia políticas que hacía tiempo no veíamos. Incluso yo creo que esto históricamente nos recordaba a los excombatientes las marchas del 30 de marzo del 82 por Paz, Pan y Trabajo. Pero nunca ha visto con la violencia que está en este momento a pesar de ser aquello la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia. Lo que sí, digamos, creo que viene bien es que, como en estos medios, como que ustedes nos ofrecen, es plantear también nuestra mirada sobre esto, en la cual los medios de comunicación masivos y hegemónicos muestran a estas marchas como una violencia de dos partes, como una violencia, incidentes violentos y nosotros lo que dejamos en claro es que hay una sola violencia y que esta violencia es la violencia que ejerce el Estado y la violencia básica se genera cuando alguien poderoso como son el gobierno como es las instituciones estas del Estado o el Poder Ejecutivo por medio de la fuerza se imponen sobre alguien que no se puede defender como son todos estos colectivos que hemos mencionado hoy. Y en realidad entonces para mí hay un solo tipo de violencia que es la violencia ejercida por el Estado y en todo caso las reacciones son reacciones de defensa. De una defensa de gente que se quiere manifestar algunas más pacíficamente otras menos pero que realmente no es comparable de ningún tipo a tener cualquier tipo de piedra con cientos de itacas, carros hidrantes, motos y todo lo que el Estado impone. Por lo tanto, por lo menos nosotros lo vemos así que no hay violencias iniciadas de las dos partes sino una sola violencia y una defensa del pueblo argentino que si bien esta ley digamos ahora es legal pero consideramos totalmente ilegítima. Mario, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.